Música Buenas familias burguesías, quén sale con una piscina Unos cuantos abrigos de pieles, para lucirlos en sus hoteles Hoy a sabor no está aquí en su sur, sale muy sencillo y abelino oro Unos cuantos abrigos de pieles, con una sorpresa negativa Cuidado, burles, yo voy a partir, esa tonta risa la quiero partir Música Burles Burles Música Burles Música Burles Música Burles Música Burles Música Burles 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 Gracias.